El es una leyenda, no morirá pues sigue acá Traigamos la leyenda, nos puede guiar así a ganar Con sus consejos él nos va a ayudar No nos pararán, no nos pararán Traigan la leyenda, leyenda para pelear Traigan la leyenda, leyenda de la oscuridad Ya en la pradera se enterarán de nuestro plan Todos asombrados, a la guardia de león viene su perdición Con un gran fuego y rugidos tendrán Traigan a Skull Traigan a Skull Traigan la leyenda, leyenda para pelear Traigan la leyenda, leyenda de la oscuridad Vamos ahora, todos juntos Traigan la leyenda, leyenda para pelear Traigan la leyenda, leyenda de la oscuridad Traigan la leyenda, leyenda de la oscuridad